¡Qué placer darle la bienvenida en 360 al señor Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo! Ministro, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Hasan, muy complacido de estar aquí. La última vez que nos sentamos fue hace unos meses, ya rato, qué bueno volver a hacerlo. Bueno, mire, ¿cómo es el tema de la renuncia? Si es cierto que pidieron la renuncia, que usted puso la renuncia, que no se la aceptaron. Yo lo que sí sé es que el propio presidente dice, él no se va y ahí le tengo muchas cositas para que haga. ¿Cuáles son esas cositas y cuénteme esa historia? Pues mire, los ministros tenemos ciclos y tenemos tareas que cumplir y que se van cumpliendo. Yo considero que la inmensa mayoría de las tareas que me encomendó el presidente Santos, que son de mucha trascendencia, políticas agrarias, de restitución de tierras, de manejo de la economía agrícola del país, ya en su gran mayoría están cumpliéndose. Sí, pero con el presidente hemos convenido, como él lo anunció en su Twitter de hoy, que yo me voy a quedar un tiempo. Hay todavía unas tareas que... ¿Un tiempo es cuándo? Un tiempo es a... Un tiempo eso verá el presidente y verán las circunstancias, pero entonces eso es, y las decisiones cualquiera que ya sean las estamos tomando entre el presidente y yo mismo, porque en estos campos pues hay muchas personas que intervienen y que piden renuncias o que las... o ratifican. No, esta es una decisión de presidente y de ministro. Miren, vamos a los puntos de la agenda. Leemos a FEDEGAN. Las irregularidades en FEDEGAN. ¿Qué tan grave es el asunto en FEDEGAN? Permítame poner las cosas primero que todo en un contexto. ¿Por qué FEDEGAN y por qué las glosas y las observaciones del Ministerio de Agricultura? En el país existen lo que se llama los fondos parafiscales. ¿Qué es un fondo parafiscal? Es un fondo que se nutre de contribuciones que hacen determinados sectores, como el cafetero, como el de la caña, como el de la panela, como el del azúcar. En fin, hay 16 fondos parafiscales en el país. Y la ley define quién administra ese fondo. Y ese fondo, en este caso que nos ocupa, se nutre de aportes de los ganaderos de Colombia y lo viene administrando FEDEGAN. Es Fondo Nacional de Ganado y Leche. El fondo, que es parafiscal, recursos públicos, se llama el Fondo del Ganado y la Leche. Y la administradora es un gremio privado que se llama FEDEGAN. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Y este es un punto fundamental. La Corte Constitucional ha dicho, Todo gremio o toda entidad privada que maneje un fondo parafiscal, tiene que tener excelentes niveles de democracia en su organización. Es decir, debe representar a una cantidad lo más grande posible de quienes pagan esa parafiscalidad. Y además tiene que tener unos excelentes índices de transparencia, de claridad, porque se trata finalmente de manejar recursos públicos. Entonces, el Ministerio de Agricultura, ¿qué le ha dicho a FEDEGAN y por qué se lo ha dicho? Le hemos dicho, primero que todo. Pero, vamos a Martes, ahí me interrumpo. Usted dice lo siguiente, el tema de la claridad y la transparencia. Es decir, ¿FEDEGAN no está siendo transparente? Allá voy a responder. Entonces, nosotros le hemos dicho básicamente dos cosas a FEDEGAN. Primero, usted, FEDEGAN, no cumple con los estándares de democratización que exige la Corte Constitucional para cada entidad que maneje un fondo parafiscal. Su representación ganadera es muy restringida. Allí están afiliados a FEDEGAN 10, 15% apenas de los ganaderos que pagan la contribución parafiscal del total nacional. Y segundo, le hemos dicho, mire, nosotros hemos mandado a hacer una auditoría independiente, que no fue sólo para FEDEGAN, la hicimos para otros dos fondos. Y hemos encontrado una serie de operaciones y de glosas que en síntesis conducen a que FEDEGAN le cargó al fondo de la carne y de la leche gastos y costos que no debería haberle cobrado. Ejemplo, usted dice que hubo utilización de 4.295 millones de pesos, o ese dice por lo menos el informe, en publicidad. Ahora, yo quiero que usted también vea, y usted lo ha visto, las declaraciones y las respuestas que le ha dado José Félix Lafori. Veamos si ha contestado José Félix Lafori al respecto. Es evidente que el señor ministro de Agricultura, de manera atropellada, incluso violando el debido proceso, aún más, eliminando el derecho de presunción de inocencia que tiene cualquier actor público-privado en Colombia, terminó por develar una serie de hechos que claramente tienen muchas inconsistencias. ¿Qué dice usted frente a las declaraciones del ministro? Es perfectamente infundado. Y permítame, retomo el hilo. De esa auditoría, que es independiente, surgen una serie de hechos que riñen con el criterio de la transparencia que la Corte Constitucional le exige a estas entidades que manejan fondos. Si quieren, ahora podemos hablar algunos de los ejemplos. Sí, claro, usted los puede poner sobre la mesa a todos los que quiera. Entonces, se le ha dicho a FEDEGAN, usted tiene seis meses para que adecue sus estatutos, para que haga de FEDEGAN una entidad más democrática como lo exige la Corte Constitucional, y para que establezca unos procedimientos de mayor claridad y de mayor transparencia en el manejo de cuentas. Si en esos seis meses no se hacen esas reformas a los estatutos, el Ministerio de Agricultura entenderá que se ha incumplido esa disposición de la Corte Constitucional y no se renovará el mandato o el contrato que tiene firmado para que administre el fondo de la carne y de la leche. Dice, ¿es eso violación del derecho de defensa? Seis meses para que se adecúen unos estatutos, ni más faltaba. José Félix Lafori dice lo siguiente, dice, ese documento sobre el cual aparecen esas irregularidades es un documento preliminar. El ministro debió tener en cuenta la presunción de inocencia de FEDEGAN y no salir a los medios, no salir con la retórica y acusarnos directamente. Eso lo plantea y lo dice en una frase. El gobierno acusa a los gremios rurales de opacidad mientras negocia en secreto la política agropecuaria en La Habana. Son cortinas de humor. Pero mire, eso lo que él está mezclándole es política, algo que debería ser un análisis riguroso. ¿Qué tiene que ver La Habana con esto? Las convenciones de La Habana a las cuales él se ha manifestado como un protuberante enemigo. ¿Han coincidido ustedes en el tema, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de la zona de reserva campesina? Pero no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Mire, lo que le está criticando y glosando el informe de auditoría son cosas como estas. El señor Lafori ni siquiera es representante legal del fondo de la carne y de la leche. Puso a un secretario a que lo fuera. Pero, sin embargo, él puso al fondo de la carne y de la leche a que le pagará sueldos, choferes, escoltas, viajes y honorarios. 600 millones de pesos que no tienen por qué asumirlo. El fondo de la carne y de la leche de los ganaderos, sino que lo debió haber legítimo que tenga chofer y demás. Pero se lo clavaron al fondo los gastos y no a FEDEGAN, entidad privada. El fondo de la carne y de la leche tenía una casa estupenda, aquí en la 38 con Caracas, que es patrimonio cultural. Pues se la terminaron vendiendo a FEDEGAN. El fondo de la carne, el fondo parafiscal, se pasó a vivir de arriendo. Y en cuatro años le ha tenido que pagar a FEDEGAN el valor de la casa que vendió. Y cosas de esas. Es decir, gastos que, en rigor, en transparencia y en decoro, FEDEGAN no tiene por qué cobrarle al fondo público administrado por ella. Pero el punto de fondo que quiero transmitirles es esto. Lo que estamos es haciendo la notificación de que este fondo, que es muy importante, que representa a todos los ganaderos que pagan la parafiscalidad, que pagan la vacuna de la aftosa, etcétera, tiene que manejarse con los criterios que la Corte Constitucional ha dicho. Y esto ya se lo habíamos dicho a FEDEGAN cuatro o cinco veces. ¿Y qué dijera antes? No, si habían hecho los locos. Ahí tengo las cartas que yo les he mandado. Por favor, recuerden que la Corte dice que tiene que ser más democrática la estructura. No habían hecho caso. Ahora les dimos seis meses. Después de los seis meses, ¿qué pasa, digamos? Entonces tienen seis meses. En seis meses. O adecúan los estatutos a los postulados de la Corte Constitucional o el Ministerio de Agricultura, actuando en nombre y representación del Gobierno Nacional, no le renovará a FEDEGAN el mandato de administrar el fondo público llamado Fondo de la Carne y de la Leche. Fuera del contexto inmediato que pueda hacer el Ministerio de Agricultura en ese caso. Es decir, en seis meses no se le renueva ese fondo a FEDEGAN. El tema disciplinario me imagino que existe, porque las acusaciones aquí las tengo. Cuando se detecta utilización, por ejemplo, de 4.295 millones de postos en publicidad, que las está pagando el fondo en las acusaciones que hacen ustedes, no FEDEGAN, ¿Eso tiene un tema disciplinario también, fuera de que no se le renueve, digamos, el fondo? Mire, en esto de la publicidad y otros gastos, lo que se ha notado es lo siguiente. Claro, una entidad puede hacer publicidad y puede hacer publicidad ganadera, pero con recursos del fondo de la carne y de la leche, fondos públicos, se hacían publicidades donde el realce noticioso, donde el aviso y el mensaje eran en favor y en promoción de FEDEGAN, no de la entidad pública. Otro ejemplo, los congresos ganaderos, que son congresos de la gremialidad, es decir, de FEDEGAN, se los clavaban al fondo de la carne y de la leche. Son ese tipo de manejos habilidosos. Yo no creo que allí se hayan robado ningún centavo. Es como manejarles. Ni que haya habido indelicadezas personales. No lo creo y lo digo aquí. Pero uniendo cabos, uniendo indicios, sí muestra un comportamiento confianzudo y a veces abusivo, en donde en síntesis, cargos y costos con los cuales debía correr FEDEGAN, se los clavaban al fondo de la carne. Ese es el fondo. Pero además de eso, el punto principalísimo, repito, el fondo principalísimo, de nuestras rosas, es que la estructura de las estatutos de FEDEGAN llevan a una estructura muy cerrada de pertenencia. Y no yo, la Corte Constitucional ha dicho quien maneje un fondo público tiene que tener una estructura democrática. Yo quiero ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, contésteme lo siguiente. ¿Esto hasta dónde va a llegar y quién más va a mediar en este asunto? Uno ya vio las declaraciones de José Félix Lafori. Aquí va a intervenir el presidente, usted va a hablar con José Félix Lafori, se van a reunir en el Ministerio. ¿Esto llega a otro evento o se queda así como está en los medios? Primero que todo, se queda en lo que ya es una orden. Reformen los estatutos, adecúense a los criterios de la Corte, tiene seis meses para hacerlo. De lo contrario, el Estado cumplirá los postulados de la Corte Constitucional y no les renovará la administración del fondo. Del informe de la auditoría, también le hemos dado traslado para que analice lo que sea pertinente a la Contraloría General de la República. Bueno, vamos a la pausa porque hay otros temas que quiero que hablemos. Ministro, vamos a la pausa y ya regresamos en 300 de saludo. Regresamos a 360 grados y estamos aquí entrevistando, por supuesto, hablando de varios temas con el señor Ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo. Ministro, mire, vamos a tratar de mirar varios temas en este segundo bloque. Las FARC ha dicho que usted es enemigo del proceso por el tema de lo que usted ha llamado republiquetas, las zonas de reserva campesina. ¿Cómo ve ese tema? Ese tema en lo que significa lo que se discute en La Habana y lo que todos consideran que es el punto más álgido y más importante, que es el tema agrario. ¿Usted cómo merece agricultor? Bueno, primero que todo, me permita decir eso, quien disierne el título de quién es amigo y quién es enemigo de la paz no son las FARC. Segundo, yo he disentido de las FARC en la visión que ellos han presentado del tipo de reservas campesinas que querrían para el país. No las actuales. Pero no los actuales, ni la institución de las zonas de reserva campesina que he dicho, y lo he dicho por escrito y públicamente, que es un mecanismo ideal o en todo caso conveniente de desarrollo rural, entre otros. Yo no he estado de acuerdo en lo que ha pedido en público las FARC, que el país se divide en 54 zonas de reserva campesina, que ellas ocupen 9 millones de hectáreas, que es el doble del área que tiene Colombia en agricultura. Así es, aquí la sé. Que cada una de esas zonas esté rodeada de soberanía, de independencia, de autonomismos económicos, políticos, jurídicos. Eso es lo que llamo republiquetas. Esas no son las zonas de reserva campesina que hay, ni son seguramente las que van a quedar registradas en las conversaciones. Es que a veces da la impresión que es equivocada, que lo que dicen en sus profusas declaraciones públicas a las FARC es lo que se está negociando. Se negocia por la mañana en discreción, pero ellas hablan al mediodía y sacan sus comunicados. Sus comunicados y sus redes de prensa con una gran profusión. No. Ni somos enemigos de la paz, más lo seríamos como miembros de un gobierno que lo que está buscando es ante todo la paz. Y como Ministerio de Agricultura, con la discreción de vida, en los ministerios hemos estado colaborando muy cercanamente con el equipo negociador del gobierno en toda la filigrana jurídica y conceptual del primer punto de la agenda que es el tema de tierras y de la paz. Mire, usted ha dicho y usted me corregirá en las cifras si estoy equivocado, que el crecimiento en el tema agrario es del 2.6%. Es decir, que usted está contento con las cifras, pero al mismo tiempo se ve todo lo que significa los paros, lo que ha pasado en el paro cafetero, el tema arrocero, del cacao, lo demás, algodón. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede estar uno satisfecho con unas cifras cuando se ve todo este descontento en el tema agrario? No, yo no estoy satisfecho con las cifras, ojalá fueran más. Lo que he dicho es lo siguiente, según el DANE, el crecimiento de la agricultura en el 2011 y en el 2012, que es la primera mitad de la administración Santos, a pesar de las inmensas dificultades, o la invernal revaluación, el crecimiento de la agricultura ha sido superiorísimo al que se dio en la última mitad de la administración Uribe, en donde la agricultura no solo no creció, sino que decreció. En los dos primeros años de la administración Santos, la agricultura ha crecido. 2.4 en el 2011, 2.6 en el 12. Yo no estoy satisfecho, ojalá fuera más. No vamos a velocidad de crucero como la minería o lo otro. Pero esa locomotora que la encontramos parqueada, se está volviendo a mover con grandes dificultades. Ahora, al interior del... Venga, porque creo que tengo un problema en este momento con su micrófono y quiero corregir un tema de sonido porque creo que está haciendo un poco de ruido. Vamos a hacer una pausa para arreglar este problema técnico y ya regresamos. Conoce toda la información de tu deporte favorito. Envía ya fútbol al 35352 y suscríbete al mejor club de fútbol. Recuerda, fútbol al 35352. Regresamos con 360 grados. y ya regresamos. Estamos hablando de lo que usted nos explicaba desde el punto de vista suyo y es el crecimiento. Usted dice que creció más en este periodo que durante la administración Uribe. Pero aquí hay un tema también. Hay un tema de lo que fue el paro cafetero. Las críticas frente a cómo se manejó el paro cafetero inmediatamente le llegan al gobierno y por supuesto directamente a su ministerio y a su persona. Dicen, el ministro no supo manejar el paro. ¿Qué pasó en el paro cafetero desde el punto de vista suyo? No lo que están diciendo el senador Robredo, el polo, cafeteros y demás. Desde el punto de vista suyo, ¿usted cree que cometió un error manejando el paro? Mire, el paro deja lecciones para muchas personas y muchas gentes, para el Ministerio de Agricultura también. El Comité Nacional de Cafeteros entre otras cuales lo preside es el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura es uno más en esto y manejamos de común acuerdo este paro. El paro cafetero ¿a qué condujo en un momento dado? ¿A que tuvimos cierres muy graves de carreteras? ¿A que había un problema inclusive humanitario? Hubo gente que se murió en las ambulancias porque no lo dejaban pasar. Hubo comarcas enteras como la del sur del país Cauca, Nariño completamente aisladas y desabastecidas o el Caquetá la gente perdiendo su producción de leche porque no podían ir a recogerla. Los avicultores perdieron 90 mil millones de pesos porque no podían trasladar las comidas. Entonces era el deber del gobierno ya que se había planteado ese paro que no lo generó el gobierno. Pero el grupo ha advertido es decir les avisaron con tiempo vamos a paro vamos a paro la situación es una crisis no fue algo de la noche a la mañana no, no fue de la noche a la mañana pero el gobierno venía trabajando desde la primera hora en los problemas cafeteros lo que pasa es que si nosotros hubiéramos accedido a las pretensiones iniciales de los del paro no habría valido lo que costó sino cuatro o cinco veces más y fuimos con diligencia y levantamos el paro había que hacerlo el problema de la caficultura está asociado a que la producción de café se ha caído durante los últimos cuatro años por diversas razones hay que importar café pero no de ahora viene de cuatro años y encima de eso el precio internacional se cayó en el último semestre entonces sí ojalá se hubiera podido evitar el paro pero ya dado el paro se actuó con diligencia y con prudencia resolvió usted mucho más rápido el tema Rosero el tema Rosero fue una crisis que se superó más fácil el paro a Rosero lo resolvimos sin vías de hecho y además con una fórmula novedosísima e interesantísima cero costo fiscal lo resolvió el Ministerio de Agricultura y puso de acuerdo a molineros y a Roseros por virtud del cual acuerdo los molineros se adquirieron el compromiso de no comprar el arroz por debajo de una línea base de unas franjas que se negociaron fue muy interesante ese acuerdo como arreglamos también sin paro el malestar cacautero por ejemplo ¿qué es lo que ha pasado? sí la agricultura en su conjunto a pesar de la ola invernal de las dificultades algunos subsectores están teniendo dificultades eso no lo negamos el café el cacao por la caída de precio internacional en ambos se ha desplomado 50% no y evidentemente hay unos elementos la revaluación el contrabando hablemos de contrabando usted lo pone sobre el tapete ¿qué está pasando con el contrabando? aquí se ha sentado FENAVIA aquí se ha sentado varios gremios que están diciendo el tema del contrabando nos está afectando durísimo ¿qué está pasando con el contrabando en el área? con el contrabando están sucediendo fundamentalmente problemas asociados a la economía venezolana allá tiene unos precios artificiales a todos los géneros alimenticios 40, 50, 60% más baratos que en Colombia allá están devaluando aquí revaluando y tenemos encima de eso una frontera porosa de 2.200 kilómetros y además detrás de estos negocios del contrabando hay verdaderas mafias esto no son ya hay BACRIM es saco prueba hay BACRIM y hay lavado de activos y demás entonces a pesar de que se está haciendo un esfuerzo muy grande para reforzar los mecanismos represivos del Estado un mercado de 45 millones de consumidores como es el colombiano enseñado a pagar unos alimentos a un precio mayor del de Venezuela pues están viniendo todos los alimentos venezolanos con unos problemas graves de competencia del leal contra Colombia otro tema fundamental en este bloque se lo quiero preguntar de una vez es lo que está pasando con restitución de tierras ya se sabe usted estuvo en Córdoba con el presidente Juan Manuel Santos en el tema de casi 1.200 hectáreas que fueron recuperadas del clan Castan ¿qué está pasando con ese tema? y ampliémoslo a la cobertura de lo que significa para todo el país mire lo que se está haciendo en recuperación de tierras en restitución de tierras no había tenido precedentes en la historia del derecho agrario colombiano en este momento ya tenemos ante los jueces agrarios que se han presentado que se han creado 1.500 demanda en apoyo de las víctimas despojadas para que ellos digan los jueces la última palabra ya se han restituido 12.000 hectáreas y vamos a tener una cosecha de fallos importantísimo en los meses venideros nunca se había visto eso en Colombia antes una restitución de tierras tomaba 15-20 años hoy toma 9 meses a un año está siendo mucho más ágil en ese sentido más ágil y mucho más y mucho más rápido y además la estamos aplicando por igual rasero independientemente de que el despojador haya sido las FARC paramilitares u otros grupos porque la restitución de tierras es una ley es una ley vigente de la república y las leyes vigentes se cumplen no se negocian ni aquí ni en Oslo ni en La Habana mire último tema yo sabía de las casas y creo que la gran mayoría del pueblo colombiano sabe de las casas del ministro Vargas Lleras pero yo sabía que usted también tenía casas y son casas de vivienda campesina son 100 mil casas son más casas se pueden expandir a más y qué pasa con esas casas que no tienen la visibilidad que tienen las del ministro Lleras uno de los logros que me deja más satisfecho en el ministerio de agricultura es que la vivienda rural también con gratidad está viento en popa este año 2013 vamos a entregar más de 100 mil casas en el país en lo rural diferentes de las urbanas esa es una vieja se va a ganar a Vargas Lleras mejor dicho pues esto no es una emulación de uno con otro ni de publicidades de uno con otro son las políticas de dotación de vivienda rural del presidente Santos y quiero decirle que en lo rural las cosas van a un paso tan firme o más firme aún de lo que van en lo urbano entonces tenemos ministro de agricultura para rato por lo menos para otros meses bueno recuerde lo que contesté al comienzo los ciclos se cierran en su momento yo tomaré esa decisión de común acuerdo con el presidente pues ministro como siempre un verdadero placer espero que nos veamos más seguido y gracias por haber aceptado esta invitación a 360 muchas gracias vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de un tema muy polémico que está pasando en este momento en Colombia se aplazó por supuesto lo que fue todo el debate y la votación en el senado vamos a hablar del matrimonio gay matrimonio igualitario ya volvemos claro que hay una relación jurisprudencial y legal y claro que mientras haya dudas en Colombia y los colombianos las tengan nosotros no vamos a dar ese paso colombianas y colombianos si hay duda sobre esta figura ante la duda abstente sobre lo que no tenemos duda es sobre los derechos civiles de los compatriotas homosexuales y sobre todo sobre lo que no tenemos duda es sobre el derecho de los niños y niñas colombianas a tener el referente de papá y mamá por eso le pido a las mayorías de este congreso que democráticamente se constituye en la hora de votar que voten negativamente esta propuesta pero también le pido a esas mayorías que de manera conjunta empecemos a trabajar cuanto antes una nueva figura civil y contractual que le garantice los derechos a estas minorías bajo la figura de la unión solemne civil bueno regresamos a 360 grados estamos viendo al senador Roy Barreras en su intervención y vamos a hablar de matrimonio igualitario matrimonio gay pueden llamar le han puesto varios nombres y que placer darle la bienvenida a la concejal Clara Lucía Sandoval a Juan Carlos Lancheros también a Catalina Ruiz Navarro Catalina por Dios y también a nuestro amigo Guillermo Rodríguez Catalina ¿cómo va el tema? me parece que hoy se vio ¿todo tranquilo? ¿hay días que ha estado más? no hoy ha sido un gran día a mi me parece que aunque es muy probable que este proyecto se hunda hoy se empezó a ver un movimiento de muchas personas que estamos apoyando el matrimonio igualitario en Colombia fue maravilloso ver las personas que tuvieron una intervención en el debate del Senado creo que la madre de Arturo San Juan fue una intervención maravillosa honesta se dio un debate con Arturo y hermoso y por el otro lado los detractores del matrimonio igualitario llegaron con los argumentos más ridículos y absurdos del mundo y que yo pienso al final eso se va a caer de su peso la última vez que te dije que vine te dije que esto va a ser una realidad tarde o temprano y yo creo que más temprano que tarde usted ha sido optimista pero también no podemos desconocer lo que se ha llamado anoche estuvo aquí el procurador con quien usted se la lleva muy bien ideológicamente y hablamos varios temas puede haber todas las marrullas políticas obviamente todos los senadores dependen de ya hablan de acuerdos partido conservador si allá estaba Irán respirándoles en la nuca haciendo lobby como ella misma le comenta a como se llama a Francisco el posudo en su Blackberry claro él les está respirando en la nuca pero eso no importa porque este es el espíritu de los tiempos esto está pasando en todo el mundo y va a ser una realidad esto se hunde ahora se hunde pero va a pasar ahorita el proyecto se va a hundir lo cual es una pena porque las decisiones terminan tomándose por la corte constitucional y por el devenir de los tiempos entonces cuando uno espera este tipo de debates con posiciones cada vez más sólidas si se quiere científicamente sociológicamente sustentadas abiertos sencillamente no lo hagamos el próximo martes quién lo va a votar hoy vimos hablando al senador Roy Barreras que firmó un pacto parece que no lo vota los que pidieron el aplazamiento fueron los que lo quieren votar a favor sí pero por falta de televisión pública hay discusión entonces no nos están viendo el debate pero hay que decir que es no nosotros ya estamos en la móvil afortunadamente ustedes lo estaban transmitiendo sí entonces usted cómo lo ve concejal usted empezando cree que esto se hunde o es optimista como lo dice Catalina dice yo soy optimista de que esto se hunde optimista de que esto se hunde yo soy optimista pero se hunde porque hay acuerdos políticos o se hunde porque esto no es correcto porque se hunde se hunde porque el congreso no puede legislar de espaldas al país y el país ha dicho en su mayoría que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual pero es que el congreso lo elegimos para que represente a los ciudadanos no lo elegimos para que voten o legislen de acuerdo a lo que ellos creen los congresistas están allí para representar el sentido del pueblo colombiano no le podría decir lo mismo al presidente por ejemplo que lo eligieron con una agenda y está gobernando con otra por eso yo estoy en contra de lo que está haciendo el presidente y soy del partido de la U porque yo creo que uno tiene que ser coherente con la gente que vota por uno pero además de eso yo creo que se hunde y que se debe hundir porque es que la corte constitucional habló muy claramente fue de un vínculo jurídico y como lo que se está tramitando en el congreso no es el vínculo jurídico del que habló la corte sino que ellos fueron más allá con el matrimonio desconociendo la sentencia de la corte se debe hundir porque de ser así estarían aún desconociendo la sentencia de la corte yo quiero decir dos cosas primero que una democracia es para defender y proteger a las mayorías no para que las a las minorías no para que las mayorías matoneen a un grupo minoritario claro que aquí los que matonean son las minorías yo le quiero ¿cómo vamos a matonear las minorías? yo le quiero hacer una pregunta por supuesto si alguien ve el twitter por ejemplo de los que estamos en contra uno quedaría sorprendido de la cantidad de groserías de vulgaridades de todo lo que le escriben pero yo tengo una pregunta son las minorías y el que se atreva a decir que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual ¿sabes qué le dicen? sus argumentos son ridículos absurdos porque lo son no es un argumento es que si alguien hace un argumento ridículo hay que decirle que argumentos también es ridículo yo le tengo una pregunta concejal claro ¿por qué considera que los homosexuales son ciudadanos de segunda categoría y que no tienen los mismos derechos que los homosexuales? ¿por qué le parece que no son ciudadanos con los mismos derechos que yo o que usted? bueno yo no sé cuál es su orientación sexual disculpe asumo que es heterosexual pero no lo sé lo primero que quiero decirles es que yo siempre doy un debate con mucho respeto lo segundo que quiero decirte es que yo no considero que los homosexuales sean de segunda categoría entonces ¿por qué quiere negarles un derecho? ¿puedo hablar? sí, le estoy preguntando ¿por qué quiere negarles un derecho si no son de segunda categoría? esa es la segunda pregunta voy a responder la primera yo no considero que los homosexuales sean ciudadanos de segunda categoría y yo estoy de acuerdo completamente con esa parte de la sentencia de la corte es que la corte dice textualmente y lo podría leer acá dice las parejas homosexuales no son iguales a las parejas heterosexuales y dice por lo tanto dice la corte no hay imperativo constitucional de darles tratamiento igual la corte dice que conforman una familia lo dice clarísimo claramente ¿cómo va a cambiar eso? no es que yo leí la sentencia yo también entonces lo que dice la corte es como los supuestos son distintos pero hay un déficit de derechos tenemos que proteger unos derechos entonces hay que crear un vínculo jurídico no el matrimonio es más ¿sabes cómo dice la sentencia? dice no procede la analogía total no procede la analogía total entonces lo que yo estoy diciendo es es un tema de derechos claro es un tema de derechos y hay que dar unos derechos pero como hay unos supuestos distintos se tiene que crear un vínculo distinto que protege esos derechos vamos por esa parte porque Guillermo no ha intervenido y está aquí se habla a ver Guillermo pero si no me contestó porque es una segunda categoría yo respondí claramente para eso este es el debate mirelo así está así está el congreso y sin radicalismo de parte y parte dejando hablar pienso desde luego querida consejaza el escenario propicio para estos debates es el congreso de la república es el legitimado constitucional no sé si moralmente pero constitucionalmente lo tienen pero si no quieren votar ahora Hassan los que están en favor no quieren votar Colombia es un país no es un país laico aquí nos han vendido la idea que Colombia no es un país laico Colombia es un país aconfesional que es diferente a ser un país laico y está en múltiples sentencias de la corte constitucional ahora le voy a decir una cosa Hassan la sentencia del 2011 que exhortó al congreso de la república para que legisle sobre vínculos jurídicos es una sentencia inani es una sentencia que no tiene una utilidad pública que el interés público y general el interés público y general es de las mayorías las minorías tienen una protección y la protección la misma legislación y la constitución los protege para eso existen mecanismos tales como la discriminación inversa que la constitución da para que los homosexuales que son una minoría tengan una protección yo no no quiero entrar a decir que es que a señalar o a decir que esto es mal pero pienso que no es el momento histórico Hassan desde el año 2001 cuando nada si no es histórico ahora falta mucho porque se está debatiendo al mismo tiempo en Estados Unidos en todas partes del mundo hoy en Nueva Zelanda aprobaron el interés homosexual y esto va a pasar con todos los países uno por uno pero eso no quiere decir que porque entonces en Estados Unidos es legal que cada ciudadano ande armado vamos a hacer lo mismo en Colombia porque en Japón no se usan los abogados en Colombia vamos a acabar el Estado porque aquí también tiene una pregunta que no se la ha contestado yo creo que digamos varias cosas al final que es lo que va a pasar el Congreso no va a legislar en esta legislatura sobre el tema se lava las manos se va a lavar las manos y ahí sí va a usted a reconocer que la sentencia que usted digamos critica y con la que uno puede estar de acuerdo no pero es es la sentencia que existe esa sentencia va a permitir que a partir del 20 de junio del 20 de junio de este año dos personas del mismo sexo acudan a una notaría ofrenta a un juez a decirles que por favor les reconozca la unión que tienen completos con plenos efectos con plenos efectos civiles sí ahora claro es que perdón es que eso no es suficiente lo que le estoy diciendo es que eso va a ocurrir ahora cuál es la consecuencia práctica pues que como no existe ley como el congreso no ha regulado el tema ni a favor ni en contra sino simplemente se abstuvo de regularlo pues ahí va a haber una incertidumbre jurídica y entonces le tocará nuevamente a la corte por vía de alguna experiencia regular el asunto tengo que hacer la pausa tengo que hacer la pausa pero hay muchos puntos sobre la mesa vamos a la pausa en 360 y ya regresamos quien interpreta la constitución y cierra su ordenamiento jurídico es la corte constitucional y ahí queda claro que el concepto de familia no solamente es hombre y mujer porque en ese artículo 42 a pesar de que se hablaba de un hombre y una mujer no negaba a otros tipos de núcleo familiar por ejemplo el de una madre cabeza de familia es un núcleo familiar también es un núcleo familiar hombre-hombre para pareja y mujer-mujer también para pareja en este caso y eso lo dejó muy claro la corte constitucional en su parte resolutiva entonces termina quitando la palabra matrimonio y se inventan algo que se llama unión solemne y que lo hace lo hace para buscar los nueve votos doctor Honorio Galvis en la corte constitucional regresamos 360 senador Armando Benedetti yo quiero volver sobre un tema porque el tema acá fundamental todos dicen es derechos es igualdad de derechos Armando Benedetti el día de hoy en el senado decía lo siguiente es como cuando en Estados Unidos en la década de los 60 se le estaba permitiendo a la gente de color a los afroamericanos a los hombres negros y mujeres negras decirles bueno ahora pueden usar el transporte público pero lo pueden usar atrás o van a poder usar el baño de la casa pero el baño de atrás si es un tema de derechos no solamente de mirarlo en el contexto de si es familia o no en el siglo XXI un ciudadano normal en cualquier parte del mundo y cuando digo normal no es una palabra adecuada pero en un ciudadano del común no debería tener la misma calidad y los mismos derechos absolutamente todos independientemente del género independientemente de su religión esos derechos se están poniendo sobre la mesa con este tema si todos nosotros estamos pagando impuestos porque no podemos tener todos los mismos derechos eso está desde antes plasmado la constitución en su artículo 13 habla claramente de no tener ningún tipo de discriminación independiente a su condición sexual a su orientación sexual sea la que sea ¿por qué discriminar a los homosexuales sin darles un derecho? ¿por qué no se puede casar? sí, claro que sí o sea, me va a decir que no hay discriminación de los homosexuales en todo lugar porque en Bogotá es al contrario así sea mal trabajado en Bogotá es al contrario en la administración de Bogotá así sea una persona mal trabajadora si es homosexual no lo pueden echar porque donde lo lleguen a echar al jefe se le arma un escándalo tan grande que no puede hacerlo entonces dicen toca sacar y yo tengo yo está poniendo un duda la calidad del trabajo de los homosexuales que trabajan por supuesto una cosa es el matrimonio otra cosa es el concepto de familia sí y en eso yo quiero hablar resulta que la corte hace algo la corte coge el artículo 42 y lo divide en dos y dice vamos a hablar una cosa el matrimonio es entre un hombre y una mujer y es clara la corte constitucional dice matrimonio hombre y mujer y es la forma por excelencia de formar familia pero dice la corte pero una cosa no es la única forma y entonces dice hay muchas formas de familia el abuelito que crió a la nieta forma una familia la madre soltera forma una familia y por analogía también hay parejas homosexuales que forman familia entonces lo que dice la corte es familia la pueden constituir muchas clases de relaciones familiares pero matrimonio es entre un hombre y una mujer y eso sí lo dice muy claramente la corte entonces aquí lo que se está discutiendo en el congreso de la república es el matrimonio y yo sé que muchos de los que están a favor de ese matrimonio homosexual no han leído bien la sentencia de la corte pero no deberían tener derechos es decir una familia un concepto de familia un hombre con un hombre homosexuales no deberían de tener si se pueden constituir como familia ¿no deberían también el derecho de acceder a matrimonio? es que el tema es el siguiente el tema es el siguiente la corte constitucional efectivamente reconoció que la constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y digamos ahí no hay duda ¿dónde está la laguna o el vacío? en que la corte dijo pero las parejas homosexuales que también tienen derecho a conformar una familia tienen la posibilidad de crear un vínculo contractual y se quedó calladita digamos que eso fue parte del consenso perdón eso fue parte del consenso al momento de expedir la sentencia ¿qué está haciendo la corte? si la corte hubiera dicho que también que a pesar de que la corte de que la constitución no lo prohibía también el matrimonio entre parejas homosexuales digamos se podría llamar así matrimonio entonces se le hubiera venido el mundo encima ¿qué hizo la corte inteligentemente? le dijo legislador usted regula ese vínculo contractual si usted le quiere si usted le quiere poner ese vínculo perdón si usted no mató si usted le quiere poner ese vínculo contractual el nombre de matrimonio hágalo si no le quiere poner ese nombre y si le quiere poner otro hágalo también lo más grave de esto Hassan es que se disfraza una figura jurídica que la legislación desde hace muchos años le daba la posibilidad de tener seguridad jurídica a las parejas homosexuales podrían en cualquier momento los homosexuales constituir constituir una sociedad patrimonial de hecho pero que no puede ser una matrimonio como todo el mundo con esto lo que viene es un esguince jurídico para que cualquiera quiera hacerle el esguince fiscal es un esguince jurídico claro que no es el deber histórico aprobar el matrimonio igualitario mira yo quiero decirlo tengo una pregunta para ti solo 10 países en el mundo tienen aprobado el matrimonio este debate ha llegado a la mezquindad que ese grupo de activistas de un hombre y una mujer publican en sus argumentos la siguiente frase dicen pero ¿de qué se quejan los homosexuales si ellos se pueden casar? claro siempre y cuando se casen con una persona de su sexo opuesto con ese cinismo condenan a unas personas que tienen los mismos derechos que todos a vivir infielices y a vivir de manera hipócrita y eso es absolutamente absurdo si usted me dice que en Bogotá no discriminan a los trabajadores que son homosexuales dígame si no conoce el caso de Daniel Sastoque que trabajó en la procuraduría que es activista LGBTI en donde lo matonearon y lo echaron de la procuraduría por ser homosexual yo le puedo decir yo le puedo decir más bien Hassan de cuántos casos de acoso de homosexuales a heterosexuales en muchas entidades ¿qué casos? no quiero saber nada más favor si nada más le gustaría traer los mensajes que me llegan a esos casos concretales yo creo que no vamos por parte es concejal deme sus conclusiones en 30 segundos solamente quiero decirle algo ahí dice él que ahí dijo póngale el nombre que sea y puede tocar el matrimonio yo voy a decir lo que dice expresamente la corte dice tiene ese vínculo tiene unos límites que tienen que ver con la no afectación y reconocimiento de expresa protección del artículo 42 contiene respecto al matrimonio como institución ¿y el artículo 42 qué dice la corte la corte dice no solamente no habla de matrimonio sino que dice ese vínculo jurídico tiene un límite ¿y cuál es el límite? la naturaleza ese vínculo jurídico no puede tocar la naturaleza al matrimonio que está en el artículo 42 y que está en el artículo 42 entre un hombre y una mujer así que la corte fue supremamente clara o sea en su concepto fue clara la corte y eso tendría que ir a la congresión hay un vínculo el congreso no lo votan deben sus conclusiones en 20 segundos y una cosa más el congreso si lo quiere votar y el congreso si lo va a votar y lo va a votar de forma negativa y después del 20 de junio del 2013 vamos a conclusiones yo creo que uno no puede poner a todo el mundo en la misma bolsa o sea así como hay parejas heterosexuales que son un verdadero desastre también hay parejas homosexuales que le pueden abordar mucho ejemplo en muchas cosas entonces tal vez en vez de estar uno satanizando al uno o al otro por su forma de pensar más bien porque no nos sentamos a ver cómo es que regulamos este asunto de una forma racional como personas civilizadas en el siglo XXI 20 segundos las capacidades para formar una familia no dependen de la orientación sexual esto no es un problema de lenguaje esto no es un problema de creencias esto es un problema de igualdad de derechos para todos los ciudadanos colombianos que tenemos los mismos deberes y debemos tener los mismos derechos señor concluyos este debate en 20 segundos Hassan es muy complejo pero le puedo decir que los homosexuales en cualquier país tienen los mismos derechos que los heterosexuales no hay que discriminarlos hay que respetarlos pero una cosa es eso y otra cosa es el matrimonio tiene todos los derechos de la sociedad solo 10 países solo 10 países del globo tienen aprobado el matrimonio y le digo una cosa Hassan lo más importante que viene es que independiente a este debate y a lo que diga el congreso la corte dice que a partir del 20 de junio del 2013 los homosexuales podrán ir a acudir a los jueces o notarios lo que pasa es que ellos quieren es matrimonio no quieren la vergüenza de su vida cambiar el concepto de matrimonio es cambiar la sociedad gracias por la invitación Catalina como siempre gracias Guillermo gracias por la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo mañana aquí mismo ahora 8pm para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!